Hola amigos, Nayeli de LA Cast. Hoy vamos a hacer un baby divertido centro de mesa. Para nuestro centro vamos a usar un candelero en forma de tulipán, una vela, medias perlas y organza. Nuestro primer paso será separar nuestro tulipán y empezar a decorar la base. Vamos a tomar la organza, hacer un pequeño hoyo y ensamblarlo así. Ahora vamos a continuar decorando la base, tomando una tira de organza y enrollándola alrededor de la base. Ahora que hemos terminado con la base, vamos a empezar a decorar el tulipán. Solo toman el tul, ponen un poco de pegamento en las orillas y lo colocan así. Ahora que hemos terminado con la organza, vamos a retocar todas las líneas que tienen pegamento con nuestras medias perlas. Ahora que hemos terminado decorando el tulipán, vamos a decorar la base con las medias perlas. Ahora nuestro paso final será reasamblar nuestro tulipán y añadir nuestra vela. Y ahí lo tenemos, un hermoso centro de mesa. No olviden suscribirte para nuevos videos cada martes y viernes. Visiten Facebook o lejas.com para todos los productos que usamos. Y si tienen preguntas o sugerencias, dejen un comentario.